Sí, muy cómodo. Son muchachos jóvenes, muchachos que tienen esa hambre de triunfo. Obviamente tratan de aprender todo, primero que nada, del coach. Poco a poco se van adaptando con uno, van viendo cómo trabaja uno, se tienen que adaptar a uno. Creo que es muy importante que el pitcher, el catcher, esté en la misma página. Nos da a nosotros más confianza. En muchas de las ocasiones nosotros nos vamos guiando el catcher porque sabemos qué pichos tiraron en esas circunstancias. Y creo que el haber llegado temprano y el que estén ellos ahí nos da una ayuda extra. Trabajamos bien en conjunto y creo que eso va a ser muy importante para lo que viene. Pues prácticamente no dejé mucho de tirar con lo que podía. Ya tiraba, estaba activo en todo lo que fue la cuarentena, todo lo de la pandemia. Lo máximo que dejé de tirar fueron dos semanas. Entonces para volver a ponerme listo no fue tanto tiempo. Sí afecta yo creo un poco la potencia del brazo, se pone un poco lento. Pero creo que eso con el paso de los juegos te vas adaptando, el estar tirando todos los días, el agarrar tu rutina y tirar largo. Creo que te va ayudando a sentirte mucho mejor. Y creo que fue muy importante que el equipo nos haya llamado temprano. Creo que nos va a dar una ventaja extra y creo que eso nos va a ayudar a ponernos listos lo antes posible. Mira, sí es un poco complicado, creo que uno no está acostumbrado. Primero que nada usar el cubrebocas es para nosotros que estamos en constantes movimientos y de repente llega a sofocarse. Pero pues es parte de lo nuevo que se tiene. Creo que es algo o un precio que se tiene que pagar para estar aquí. En lo personal me he ido adaptando mucho mejor. Al principio me costaba primero que nada adaptarme al clima de aquí de Hermosillo. Posteriormente el cubrebocas sí me fui adaptando poco a poco y creo que ya agarré ritmo con él. Ya no se me hace tan difícil correr con él y creo que las medidas que han tomado son muy buenas. El equipo lo ha tomado muy bien y creo que vamos a un buen camino y yo creo que haremos un buen trabajo. Sí, yo considero que cada manager trae su estilo de juego. Lo que me ha tocado ver en estas dos semanas ha sido que Juan se enfoca mucho en los pequeños detalles. Creo que es muy importante porque una vez que uno suelta la bola se convierte en un jugador más defensivamente. Entonces, si no estamos listos en ese momento se pueden perder juegos. Por eso creo que esos pequeños detalles hacen un mejor conjunto de jugadores en el terreno. Creo que nos da un plus sobre los demás que no están adaptados a esas jugadas. Y creo que va a ser muy importante porque disminuimos jugadas, perdón, disminuimos hits a los bateadores. Entonces creo que es muy importante y en mi caso lo he tomado con mucha seriedad y tratar de dar el 100% para hacer las jugadas. Gracias. 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 Gracias.